La segunda canción pertenece al cristianismo y al cristianismo, que es un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro fue muerto por una comunidad de santos desde Francia, que tiene todo un material que responde a la historia, y de allí tomamos el Padre Nuestro. Un Padre Nuestro La segunda canción Un Padre Nuestro fue muerto por una comunidad de santos desde Francia, Un Padre Nuestro fue muerto por una comunidad de santos desde Francia, Un Padre Nuestro fue muerto por una comunidad de santos desde Francia, Un Padre Nuestro fue muerto por una comunidad de santos desde Francia, Un Padre Nuestro fue muerto por una comunidad de santos desde Francia, Un Padre Nuestro fue muerto por una comunidad de santos desde Francia,